8 de la mañana con 2 minutos amigos, muy buenos días, estamos miércoles 12 de abril de 2023, mitad de semana ya, momento de las noticias de la comunidad, como siempre un gusto acompañarlos, Dayana, muy buenos días. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sí, arrancamos inmediatamente con la información. Comenzamos nosotros contándoles que 6 presos fueron encontrados colgados en sus celdas en la penitenciaría del litoral. La policía nacional está ya en el lugar. Vamos inmediatamente con Paul Tutibén, él se encuentra en el sitio y tiene todos los detalles. Y es Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias compañeros. Noticia de última hora, acá en la penitenciaría del litoral de lo que se conoce, han ingresado varios vehículos de la policía nacional y también del SNAI. De lo que se sabe, cerca de las 7 de la mañana se dio el reporte en el pabellón 5 de acá de la penitenciaría del litoral. Fueron encontrados de lo que se conoce 6 presos muertos colgados. Colgados están los cadáveres en las celdas. De lo que se da como información extraoficial, a esta hora ya ingresaron los agentes de criminalística, como también agentes de la INASET. Están revisando, están recorriendo las celdas para poder determinar si hay más fallecidos o solo la cifra mencionada, que serían 6 presos muertos prácticamente colgados en las celdas. Los habrían colgado de lo que se conoce de forma extraoficial con sábanas y con ropa de las víctimas. A esta hora el movimiento es inusual acá en la penitenciaría del litoral. Incluso de forma extraoficial no hemos comunicado con los representantes de la penitenciaría del litoral y nos han dicho que efectivamente sí se da la noticia ya confirmada de que los 6 presos fueron encontrados muertos. En pocos minutos, según de lo que se conoce, van a emitir un comunicado de prensa para dar a conocer las identidades de los presos que fueron encontrados hace menos de una hora muertos acá en la penitenciaría del litoral. Recordemos que el pabellón 5, donde se da la noticia, es comandado prácticamente este pabellón por parte de la banda denominada Los Águilas. También hay un reporte, el año pasado aproximadamente entre el 2021 y 2022 en todas las cárceles a nivel nacional se registraron 11 masacres. Sí, 11 masacres en estos dos años dejando lamentablemente a 413 presos asesinados. Ahora la noticia se da acá en la penitenciaría del litoral en el pabellón 5, donde hoy hace menos de una hora se encontraron a 6 presos colgados con sábanas y ropa en las celdas del pabellón 5, este pabellón comandado por Los Águilas. Hay que indicar que el 4 de abril justamente acá en este centro carcelario, a pocos metros queda la regional, en la parte interna queda la cárcel de máxima seguridad y ahí el 4 de abril en horas de la tarde se produjo un ataque violento donde tres reos fueron asesinados. Luego de este suceso, algunos de estos reos fueron derivados, trasladados a otras cárceles del país. Repetimos la información, nosotros vamos a estar pendientes en base a lo que se desarrolle y en base a lo que nos estén informando prácticamente las autoridades. Seis presos amanecieron colgados o muertos en el pabellón 5 de acá de la penitenciaría del litoral. Hay movimientos inusuales, a esta hora ingresan y salen vehículos de la policía nacional. Por el momento de lo que se conoce, las visitas habrían quedado suspendidas. En pocos minutos haremos otro enlace sobre la noticia que se desarrolla acá en la penitenciaría del litoral, esto es en el kilómetro 17 de la vía Adable. Y siguen llegando vehículos de la DINASET, estos son vehículos de la DINASET, camionetas de los agentes especializados que prácticamente están levantando indicios, están haciendo el recorrido en la penitenciaría del litoral sobre esta noticia que se da hace menos de una hora. Compañeros, ustedes continúan, tienen más información en estudios, por el momento vamos a permanecer acá para recabar más datos sobre lo que se registra en este centro carcelario. Hasta aquí la información, gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por ese reporte, ¿no? Importante tu presencia ahí también para esperar actualización de información, lo ha dicho muy bien Paul Tutibén, ha dicho, las autoridades siguen entrando, no se puede cerrar, lamentablemente, aún el número de fallecidos, de personas que han sido colgadas. Siempre decimos que cuando esto ocurre dentro de una cárcel, no es que se suicidan, ¿no? Lo suicidan, eso es generalmente lo que pasa y aquí estamos hablando al momento de seis personas colgadas, no se sabe si el número podrá aumentar. Sigue el operativo a esta hora y está pendiente la identificación de los cuerpos. A semana seguida, la semana anterior hablábamos de crímenes dentro de la roca, la cárcel de máxima seguridad, entre comillas, del país. Ahora seis cuerpos, seis reos han sido encontrados colgados y tú muy bien lo decías, Dayana, muy difícil creer que es una coincidencia, que es un suicidio masivo. Habrá que investigar a fondo el tema. Y ya nos habíamos olvidado un poco de lo que estaba pasando dentro de las cárceles por el nivel de violencia que pasa afuera y hay cosas que parecen que se disipan, ¿no? Pero es porque estamos frente a tanta violencia todos los días, Carlos, que un tema sobrepasa al otro. Precisamente lo que nosotros narrábamos ayer que ocurrió en Esmeraldas. Salen a la luz nuevos videos de la masacre que se registró ayer en el puerto de Esmeraldas, en donde al menos nueve personas fueron asesinadas. Mira estas imágenes, Carlos, mira. Mira la forma en la que llegan. Llegan en una embarcación al muelle de Esmeraldas, un muelle pesquero, donde hay pescadores artesanales. En el video vemos al menos unas ocho personas que tienen armas largas, que tienen armas de fuego, que disparan contra todos y de repente huyen. Ahí están todos, corriendo a la embarcación en la que llegaron minutos antes a sembrar el terror. Y pero miren, miren cómo se esconden. Creo que es importante también observar esto, la desesperación de los trabajadores al escuchar la ráfaga. O sea, es una desesperación tal que lo que hacen es esconderse donde ellos bien pueden, sin lograr el... Miren, miren, miren. Es un video muy fuerte. De verdad, un video muy muy fuerte y eso es lo que pasó en Esmeraldas y lo que tiene aterrados a todos. Miren, miren cómo intentan ellos salvarse con lo que pueden y como pueden. Se ven cómo estas personas entran precisamente a esa bodega, tratan de ocultarse uno de ellos, pero no. No, no hay cómo, la verdad. Casi el asesino llega sin mirar mucho de quién se trata. No, no, no importa. Llega simplemente a jalar el gatillo y a asesinar. Sí. Incluso en la parte inicial de este video tú puedes ver cómo hay un momento en que los pescadores, un grupo de ellos, se lanza al agua. Sí. Y cuando llegan los tiradores, empiezan a señalar al agua diciendo, ahí está uno. Y le disparan en el agua. Por eso estamos hablando preliminarmente de nueve personas fallecidas porque todavía hay cuerpos que no aparecen. De las personas justamente que recibieron tiros cuando estaban en el agua. Inicialmente se hablaba de seis personas también fallecidas, ¿no? Luego el número comenzó a aumentar precisamente por eso, porque fueron encontrando más personas, hay heridos. Pero nosotros queremos actualizar la información y tenemos precisamente en ese punto a Gregory Rosero. Él tiene los detalles actualizados sobre lo que ocurre a esta hora en ese puerto. Muy difícilmente los pescadores que trabajan del día y que viven del día han querido regresar o no, no sé. Veamos qué nos dice Gregory. De hecho, el lugar en este momento está cerrado. Gregory nos tiene más información. Compañero, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Muy buenos días. Así es, me encuentro precisamente en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, escenario donde ocurrió una terrible masacre la mañana de ayer. Al menos nueve personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas. Luego de que un grupo de 30 sujetos fuertemente armados hayan ingresado a este puerto por lancha y por un vehículo tipo taxi por tierra y habrían atacado a los trabajadores de este puerto. Serían bodegueros, comerciantes que se encontraban en este punto. Recordemos un poquito lo que sucedió ayer. Bueno, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana por una cámara de videovigilancia se puede divisar que 15 sujetos a bordo de una lancha ingresan por el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Y otros 15 también ingresan en un vehículo tipo taxi color amarillo Kia Rio, donde atentan contra la vida de varias personas que se encontraban acá haciendo sus actividades diarias. Y nosotros precisamente nos encontramos acá para ver cuál es el escenario que se vive luego de esta masacre ocurrida la mañana de ayer aquí en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Este ataque fue dirigido precisamente a tres bodegas que se encuentran acá en este puerto. Y bueno, la noche de ayer también debemos comentar que se encontró una cabeza humana dentro de un vehículo tipo taxi en un sector del sur de la ciudad. Algo lamentable, otra situación que también deja en zozobra a la ciudadanía esmeraldeña. Y es que esto es realmente preocupante. Este hecho ocurre estando el ministro del Interior acá con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Y como ustedes pueden ver en pantallas, esto es lo que se vive. Las tres bodegas que fueron atacadas ayer en estos momentos se encuentran cerradas y las otras se encuentran elaborando con total normalidad. Al igual, los pescadores están llegando hasta acá, hasta el puerto artesanal de Esmeraldas para realizar sus actividades diarias. Cabe recalcar que también está la presencia de las Fuerzas Armadas en este lugar. Esto es lo que puedo informarles hasta el momento, amigos. Yo me mantendría al tanto de lo que pueda ocurrir acá en la provincia verde. Mientras, ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Gregory, por el reporte. Mostraba cómo hay que regresar al sitio que se convirtió precisamente en una escena de guerra. Aquí está clarísimo que hay un ataque hacia quien esté, Carlos. O sea, no es un ataque dirigido, no es como nos han dicho, que hay una guerra entre bandas. Aquí es hacia quien esté. Y realmente duele un poco, y más adelante vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Interior, qué dicen las autoridades. Porque, al menos, si es que ocurre esto, si es que te declaran la guerra, porque esto es declarar la guerra, ellos saben que están siendo grabados. Si es que pasa esto, la respuesta que vienen las autoridades, probablemente al resto de ciudadanos, e incluido a los delincuentes, da un mensaje. No sé cuál es el mensaje que intentan dar las autoridades con las declaraciones del ministro del Interior. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, quien junto con otras autoridades se trasladaron a Esmeraldas a propósito de esta situación. Escuchemos. Un hecho que obedece justamente a estos enfrentamientos y luchas de poder. Aquí, como usted sabe, operan dos bandas delictivas, dos grupos de delincuencia organizada de las fuentes humanas de la información que Inteligencia sacó. Efectivamente, algunos pescadores refirieron a un grupo respecto a que se les dé seguridad que al otro. Y lo que pasa con este incidente es demostración de fuerza, y decir, a lo mejor, represalias frente a esta actitud y a esta, digamos, a esta decisión de los pescadores. Y, Dayana, esto se ha descrito desde las autoridades como un escenario de guerra. Lo cierto es que en una guerra hay dos bandos. Uno ataca y el otro responde. Pero lo que vemos en estas imágenes es aún más cruento, porque vemos un grupo de personas con armas largas que llegan a fusilar seres humanos. Pescadores, pescadores desarmados, pescadores que corren por sus vidas e intentan esconderse, pero ellos sin ningún tipo de complacencia, ningún tipo de empatía con el mínimo sentido de la vida, los fusilan en el piso, con tiros en la espalda. Esto no puede ser considerado un escenario de guerra, más sí un escenario de terrorismo. Nosotros, porque nuestra lógica lo dicta, intentamos buscar una razón y decimos, ¿qué habrá pasado? Pero lo cierto es que caminamos hacia un escenario en el que estos grupos delictivos están incluso seleccionando víctimas aleatorias, por lo que no puede estar muy alejado de la realidad que esto haya sido un atentado simplemente para generar terror. Sí, no, Carlos, pero yo quiero analizar las palabras del ministro del Interior, que me dejan a mí aterrada. No entiendo cuál es la intención con lo que dice, y lo escribí, lo voy a leer textual. El ministro dice, algunos pescadores prefirieron a un grupo para que les dé seguridad que al otro. El ministro del Interior, el jefe de la Policía Nacional, está reconociendo en Televisión Nacional que la gente tiene que entregarse a una banda para que ellos le dé seguridad y no la policía. Eso es lo que está haciendo el ministro del Interior en Televisión Nacional, sin ningún tipo de complejo, reconociendo que la gente, desde ya, en muchos sectores y en Esmeraldas en general, tiene que escoger a qué banda pertenece, no pertenece, a qué banda le dice, sí, acepto tu seguridad porque el Estado no está en capacidad para dármelo. Realmente aquí yo no entiendo si se intenta argumentar al decir esto, pero lo que a mí me deja entender es que quedan peor. Es que quedan peor como autoridad, porque lo que están haciendo es reconocer que uno tiene que darle la confianza a una banda para que la banda le dé seguridad. Es eso. Es eso lo que nos están diciendo. Cuidado, nos equivocamos al interpretar las palabras del ministro, ¿no? Porque algunos dirán, no, estas personas pertenecían a una banda. No, nosotros que recorremos la ciudad, que recorremos el país, sabemos que ya hay zonas del país donde la gente no tiene que decir que pertenece a una banda. Las bandas les pintan en las paredes a qué bandas perteneces y ya no tienes opción. Simplemente tienes que quedarte así. ¿Por qué? Porque si llamas a la policía y dices, yo no quiero ser, yo no quiero que me identifiquen con determinada banda, yo no quiero que esa banda me dé seguridad. Resulta que no te dan seguridad y que los únicos que te dan seguridad son, parecen ellos. Y es durísimo lo que está ocurriendo en Esmeraldas y lo que reconoce la máxima autoridad de la Policía Nacional. Realmente a mí me deja sumamente sorprendida lo que está pasando, Carlos. Y esas imágenes son tan dolorosas. En Esmeraldas están las autoridades de gobierno, han desplegado un operativo. El mismo presidente de la República ha reaccionado a lo que ha ocurrido. Esperemos ver las acciones que se implementen a lo largo de esta jornada y los resultados, porque han dicho que van a ir en busca de los responsables en esta ocasión. Sí, y ahí se está esperando responsables, pero también se espera algo de tranquilidad entre los comerciantes, Carlos. Los comerciantes son blancos de secuestros y de extorsiones en la ciudad. Es así, volvemos a Guayaquil para abordar este tema. El último caso se reportó en el sector de la Ayacucho, en el centro sur de la ciudad. La víctima fue amenazada con fusiles. Y no es todo, pues los trabajadores minoristas de la Bahía también han denunciado ser víctimas de vacunadores, que les imponen cuotas para dejarlos trabajar. El propietario de otro negocio de repuestos es la segunda víctima de secuestro en menos de una semana. Hombres armados se lo llevaron cuando llegaba a su bodega a ver mercadería en las calles Salcedo y La Novena. La víctima es un adulto mayor. Su almacén está en las calles Octava y Ayacucho. Se bajó uno y otra persona más con una metralleta y lo subieron. Nosotros estábamos ahí, a un trabajador de él le sustrajeron el teléfono. El otro trabajador salió corriendo. Otro comerciante de repuestos también fue secuestrado en La Alborada. Su familia pagó más de 10 mil dólares, pero los delincuentes exigían más y le cortaron un dedo. Pero en la Ayacucho los robos a clientes y vendedores son constantes, nos cuentan. Y también las vacunas. A mí me amenazaron ya. ¿Cuánto le quieren? A mí me pidieron 500 dólares mensuales. A otro amigo, 2 mil dólares. Eso depende del negocio que tú tengas. Indignación e impotencia a la que se unen la Federación de Comerciantes Minoristas de la Bahía. Hay un 20% de comerciantes, tanto de las bahías, de los mercados, de las tiendas particulares, negocios particulares que están siendo vacunados. Nos cuentan que entre todos se han puesto de acuerdo para abrir sus negocios más tarde y cerrarlos más temprano. Yo tengo un compañero en mi asociación que ha sido amenazado. Deberían 5 mil dólares que si no cumplía le mandaban un regalito. 5 y media a 6 comenzamos a cerrar los locales en grupo. Porque él abriendo los candados ya le pusieron una pistola. Pero pareciera que todo esto no son razones suficientes para el gobernador de la provincia. Bahía está bastante segura. Está la policía, están haciendo los recorridos, están sus agremiados totalmente organizados. Otro grupo de comerciantes lo acompañó. Ellos contemplan instalar alarmas y cámaras de vigilancia en todo el perímetro. Solicitando al señor gobernador la construcción con la empresa privada y comerciante de la Bahía de un OPC. Donde haya un fiscal de flagrancia en el sector permanente. Esto mientras las denuncias por extorsiones en Guayaquil, Durán y San Brondón ya superan los 800 casos. A la par, desde la Federación de Minoristas de la Bahía y comerciantes del Ayacucho anunciaron plantones pacíficos. Piden poder trabajar con la tranquilidad de que nadie los amenace. La respuesta que haga el gobernador, ¿no? Sí, se va a construir un OPC pero van a tener que gestionarlo los mismos comerciantes. No, pero antes dice todo lo opuesto a lo que los comerciantes van a denunciarle. Comerciantes dicen, nos están amenazando, tenemos que cerrar nuestros negocios antes porque no queremos que esas amenazas se concreten. Y el gobernador dice, la Bahía está completamente segura. O no está entendiendo la denuncia que le llevan los comerciantes o es que realmente están viviendo como otros funcionarios en una realidad completamente opuesta. Y la respuesta luego que llega Carlos es como, sí, 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 lo que tú digas. ¿Y OPC? Vamos OPC. Vamos, los construimos. Pues resulta que luego nosotros chequeamos dos meses, tres meses después y no hay nada. Porque es básicamente lo que se ha prometido a la Policía Nacional desde enero del año pasado. Ya llevamos más de un año con esas promesas y hay muchísimas cosas que no se cumplen. Solo para hacer un símil, a mediados del año pasado nosotros revisábamos lo que pasaba en Esmeraldas. Que es exactamente lo que hoy está pasando en la Bahía. Llegan delincuentes, amenazan con poner bombas, los locales tienen que cerrarse más temprano. El año pasado estábamos diciendo que Esmeraldas estaba en una autocuarentena impuesta por el crimen organizado. Hoy estamos viendo lo que pasa en Esmeraldas. No podemos llegar a ese punto. Eso no se puede normalizar. Y la respuesta tiene que ser contundente de parte de las autoridades. Pero realmente nos deja sin aliento ver que la respuesta es que no pasa nada y que todo está bien. Exacto. Ocho de la mañana con 21 minutos. Y cambiamos de tema. Una camioneta permanece incrustada en un poste tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en las calles 16 y Pedro Pablo Gómez. Nuestra compañera Vanessa Robles está en el lugar con todos los detalles de este accidente. Vemos a tus espaldas, Vanessa. Una imagen impresionante. ¿Cuántas horas ha estado este vehículo? Cuéntanos, Vanessa. Buenos días. Carlos, Dayana, amigos televidentes. De hecho, ya van ocho horas y nada que retiran el automotor. Y lo complicado de esto es que la fuerza con la que venía el conductor desprendió el poste de telefonía, arrancándolo prácticamente de sus bases, desplazándolo unos 70 centímetros hacia la calle principal. Y si mueven el carro, el problema es que este poste se viene abajo y acá están agarrados todas las viviendas de esta cuadra en cuanto al servicio de teléfono, es lo que nos dicen los habitantes. Y acá no solo hay esta afectación, sino que también el impacto con el que vino el conductor dañó la fachada de esta vivienda. Si yo les muestro en este momento cómo está la ventana y la fachada frontal de la casa, ustedes no van a hablar y dejar de imaginar la fuerza y la velocidad con la que vino el conductor. Don Cristian, usted me contaba que la señora estaba aquí minutos antes asomada y que entró cuando el choque se produjo. Cinco minutos antes ella estaba asomada y se corrió para la contina y se escuchó la huella que se había estrellado. ¿El conductor estaba en estado de Tílico? Sí, la fuerza está en las mismas. Sí, la fuerza estaba en el colegio, 1.8 le salió. ¿Eso dijo la ATM, la autoridad? Sí, la fiscalía. ¿Cuántos estaban en el carro? Había tres personas más acompañándola. O sea, con él cuatro, ¿y los cuatro estaban en estado de Tílico? Los cuatro estaban en estado. Bueno, bastante preocupación por todo lo que pasó, ¿no? Sí, la señora no podía ni pararse, porque estaba ahí, no creo que el choque que hubo, se hacía la dormida. Y ahí el plan se la bajó y se cae, se cae. Bien, vamos a darle entonces espacio para que pueda ver usted, amigo televidente, la fachada de esta vivienda. Y sobre todo, algo que nos llama la atención es el logotipo de esta camioneta. Esta parece relacionada con una empresa de calzado industrial militar, o al menos ese es el sello que identifica a esta camioneta blanca. Que producto del exceso de velocidad, según la información preliminar, recordemos que ayer también estaba la calzada mojada por la lluvia. Se impactó en esta calle, en esta casa y en este poste de la 16 y Pedro Pablo Gómez generando, primero, una latente expectación a toda una comunidad que puede quedarse sin teléfono. Y también la fachada de esta casa, que la pregunta que se hace es quién va a responder ahora por los daños, pues no, porque se llevan el carro, dice el señor, y ahora la pared en mi casa me toca reforzarla a mí. Ya hicimos el contacto respectivo con la empresa responsable del servicio, pero brilla por la ausencia, todavía no nos da una referencia, le hemos pasado foto, le hemos pasado ubicación, la dirección, pero no nos dan mayores detalles de cuándo van a venir a solucionar este problema, a reponer el poste y sobre todo a no dejar sin servicio a toda una comunidad acá en el suburbio de la ciudad. Es lo que les podemos actualizar, amigos, desde este punto. Vanessa, solo un detalle antes de cerrar esta micro. ¿Qué pasó con el conductor de ese vehículo? ¿Ha sido identificado? El conductor se fue detenido, es lo que nos comenta la autoridad. De hecho, aquí hay personal de la ATM, ellos están con la orden de permanecer en este punto hasta que retiren el vehículo, y es lo que están haciendo, pero entiendo que también el tema es complicado, porque si sacan el vehículo, se cae el poste y se arrancan todos los cables, y es lo que tienen que solucionar. Este es uno de los cuatro accidentes que hubo en la madrugada, de hecho, hubo otro en la vía perimetral, otro en la vía daula y otro en la avenida del bombero, esto en las últimas horas, pero este es uno de los más visibles que aún está, y bueno, pues en la vía perimetral, como ya adelantábamos, allí, falleció una mujer y otra quedó herida. Las dos iban en una moto que se rellaron contra la baranda del puente. Muchísimas gracias, Vanessa, por este repito. Centígrados, cielo nublado, así las cosas en el puerto principal, 8 y 31. Y esto es alarmante, se lo contábamos antes, varios delincuentes se robaron 44 armas de uso policial que estaban en el rastrillo de la UVC de Naranjito, en la provincia del Guayas. Los delincuentes sacaron el aire acondicionado, ahí está la fotografía, y por ahí ingresaron al lugar para llevarse las armas de la policía. La Policía Nacional investiga este nuevo hecho delictivo que se da precisamente en ese lugar, en Naranjito, ya sería el segundo de este tipo. Miren, ahí está como hicieron lo que hicieron y simplemente se llevaron las armas. ¿No había seguridad? ¿Dónde estaba la policía? ¿Hay cámaras de videovigilancia? ¿Están quizás los sospechosos identificados? Si un rastrillo de la Policía Nacional no puede estar seguro, imagínese usted el resto del país. Ahí entendemos mucho, ¿no? Aparte de eso, Carlos, que estamos en evidente desventaja entre las armas que tiene la Policía Nacional y el calibre de armas que tienen las organizaciones delictivas. Eso es evidente y aparte de todo esto, pues se da este robo. Como lo que tú decías es interesante, Carlos, ¿quién estaba vigilando estas armas? No se puede entender simplemente armas así cuando entendemos el nivel de audacia que tienen los miembros de las organizaciones criminales. Y cuando ya ha ocurrido antes, pues, Carlos. Exactamente, cuando ya hay antecedentes, las armas de la Policía Nacional, en este caso 44, son un montón. No pueden estar almacenadas como si estuvieran en una bodega donde se guardan escobas. Exactamente. Tiene que haber algún cordón de seguridad que evidentemente aquí no lo hubo. Es así. Y el ataque violento al interior de una iglesia en la provincia de Santa Elena, donde fueron asesinados un policía y una mujer, estaría relacionado a una venganza, es lo que dicen las primeras investigaciones. La esposa del oficial de la policía era familiar de la expareja y de la suegra de Carlos Cada, ¿acuerde usted? Narcotraficante asesinado a inicios de este año. El sicario ingresó a la iglesia Santísima Trinidad del Cantón La Libertad alrededor de las 7 de la noche, en el momento cuando se celebraba la misa y se impartían clases de la catequesis para la primera comunión. El victimario comenzó a dispararle a quemarropa al policía, que se encontraba sentado. Él murió de forma inmediata. Una señora que estaba cerca fue alcanzada por las balas perdidas. También falleció, sería víctima colateral. Un servidor policial que elabora en el servicio de la policía judicial. Lastimosamente vino a un evento familiar, religioso y momento en el cual fue aprovechado por el victimario. Durante el suceso, 13 menores de edad resultaron heridos, entre ellos la hija de la señora fallecida, pequeña de 8 años que recibió dos impactos de bala. Los niños se encuentran internados en el Hospital General Iborio Panchana de Santa Elena. El padre Pedro García, que celebraba la misa, indicó que el sicario no tuvo miedo a nada, ni a Dios, y rompió la tranquilidad del templo para cometer el doble crimen. Luego escapó en una motocicleta. Entró así, disimuladamente, y el propio sonido ahí, ¿no?, de las armas, sonido de las armas, eso fue lo que alertó a todos los niños, ¿no? Niños que le queda eso grabado en su conciencia por el resto de su vida. O sea, es algo muy lamentable, ¿verdad? Según las investigaciones policiales, la esposa del uniformado que lo acompañaba en la misa era familiar de la expareja, la de Carlos Cada, quienes se fueron asesinadas hace un mes en la comuna Chanduy. Estos son datos incluidos en la investigación de la policía, aunque no dieron detalles. Aparentemente, el ataque en la iglesia estaría relacionado a una venganza, y los integrantes de la banda contraria de Carlos Cada fueron quienes supuestamente cometieron el doble crimen. Estamos levantando datos, en este momento tenemos dos perfiles, tenemos más o menos identificado la motocicleta. Recordemos que Carlos Cada fue abatido en enero pasado, y él era integrante de una poderosa banda que se dedicaba al narcotráfico. Antes de su asesinato, fue víctima de dos atentados. Seguimos con más noticias por la ola delictiva que atraviesa la provincia de Santelena, precisamente. El gobierno emitió el estado de decepción que implica que militares y policías realicen operativos conjuntos. ¿Pero qué pasa? Sí, lo que pasa, precisamente, según nuestros recorridos, es que según varios habitantes, no han visto la presencia de los militares en las calles haciendo patrullajes, y aseguran que la violencia va en aumento. Veamos. Los años de tranquilidad en la península de Santelena han cesado. Las muertes violentas inquietan a pobladores y visitantes de esa zona turística de Ecuador. Casi todos los días se escuchan hechos violentos que involucran a heridos o asesinados. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Qué se ve por lo general o qué se escucha? Se escucha bastante sicariato, bastante robos, los sacapintas, etc. Ya la delincuencia en la provincia nos ha ganado terreno. Aquí ni las iglesias se salvan. Este lunes, en el interior del templo Santísima Trinidad de la Libertad, dos personas fueron asesinadas. Además, el padre Pedro García nos explicó que en varias ocasiones se han reportado robos. Lamentable que estamos en un estado de excepción y así se dan estos fenómenos, ¿verdad? Que preocupa a todas las familias y así pedimos seguridad. Taxistas y dueños de negocios se han visto vulnerados. Los delincuentes han sometido a los propietarios para llevárseles sus pertenencias y mercadería. Por la delincuencia como está el país, está pasando por momentos duros. Hay muchas delincuencias que no se pueden atracticar. Aquí quienes habitan en Santelena indican que no se sienten seguros al salir de sus casas. Todos los días se reportan sucesos delictivos. ¿Usted se siente segura caminando por la provincia? No, realmente no. No hay inseguridad ni saliendo de la casa. ¿Y a qué se debe, disculpe? A la inseguridad que vivimos actualmente. Ante el nivel de violencia que se registra en la provincia, el gobierno decretó el estado de excepción con toque de queda de una de la madrugada a cinco de la mañana. El ministro del Interior ha mencionado que en esta provincia los delitos han bajado. Por ejemplo, en Santelena, de siete muertes violentas, hoy tenemos tres. Es decir, hay una reducción del 57%. Haciendo un recorrido por las principales calles, les consultamos a los ciudadanos. Se han visto a los militares haciendo operativos con los policías, porque el estado de excepción así lo indica. Aquí todos concuerdan con la misma respuesta. Por lo menos no, amigos, no. ¿No los ha visto? No, por lo menos no. Lastimosamente debería haber los militares ya en las calles para poder tratar de bajar la delincuencia aquí, que ha sido un auge indudablemente en estos últimos tiempos, ¿no? ¿No están patrullando o no los ha visto? La verdad no los he visto. Las autoridades han manifestado que se han ejecutado operativos de control y 17 allanamientos. Eso ha permitido la desarticulación de bandas selectivas en la provincia, que hasta ahora se reportan 54 asesinatos al estilo sicariato en lo que va del año. Es el pan de día últimamente. La inseguridad que se vive en Santa Elena ha afectado a todos. Incluso el turismo dejó cifras negativas durante el ferio de Semana Santa. Pocos acudieron a los balnearios. Estoy completamente confundida, Carlos. De verdad, completamente confundida. Porque los ciudadanos dicen una cosa y el ministro dice que incluso se han reducido las muertes violentas. O sea, realmente, ¿qué está pasando? Porque no hay una conexión entre lo que están diciendo las autoridades últimamente y entre sus argumentos o justificaciones en algunos casos y entre lo que dicen y sienten los ciudadanos. Aquí hay algo, hablan ellos siempre de la sensación de inseguridad. Hay unas cifras y las cifras tienen que decirse tal y como son. No es que cojo simplemente los días en los que hay menos asesinatos que los otros. No, hay que coger realmente un marco claro que dé a entender la realidad de lo que pasa. Cuidado, vamos a estar escogiendo para tratar de complicar el análisis de las cifras. Siempre han dicho que es un tema de percepción. Y a mí me encanta esa palabra porque es una percepción que hoy tienen los ciudadanos, pero bien justificada. Justificada en lo que está pasando, justificada en nuestra realidad. Porque aún cuando el ministro del Interior nos muestre cifras que demostrarían que las muertes violentas se han reducido, la gente no ve militares patrullando en las calles. Los turistas dejaron de ir, también por la inseguridad en el último feriado de Semana Santa. Mataron a un policía dentro de una iglesia. ¿Cómo quiere usted que se sientan quienes habitan en la provincia de Santa Elena? Es una percepción, una percepción que importa y basada en los hechos. Definitivamente. Y bueno, 8 de la mañana con 39 minutos. ¿Pero qué va realizando la Policía Nacional? Lo cierto es que hay algunas respuestas también que vienen por parte de la policía. Varios integrantes de Los Lagartos fueron atrapados en el sur de la ciudad. Este grupo criminal está implicado en la tentativa de asesinato que sufrieron un padre y su hijo menor de edad. Agentes de la Dinased de la Policía Nacional llegaron a la cooperativa Río Guayas en el Guasmo Norte. ¡El piso, quédate al piso! ¡El piso! ¡El piso! Allenando varios domicilios, trazos integrantes de la estructura criminal Los Lagartos. ¡Arma, la arma! ¡Arma, la arma! ¡Arma, la arma! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al piso! Dentro de estas viviendas se encontraron un fusil, tres armas de fuego y también tres carros reportados como robados. ¡Piso! ¡Vámonos al piso! ¡Vámonos al piso! Esta estructura delictiva está implicada en varios hechos de sangre y también tentativas de asesinato, como las ocurridas la madrugada de este martes. En las calles, 12 y 4 de noviembre dispararon contra un padre de familia y su hijo de dos años. Ellos estaban circulando, más o menos es como 1 y 30 de la mañana es que estaban ellos circulando. Sí, sí, están, gracias a Dios, ya recibieron la atención prioritaria, el menor ya está dado el alta y el padre, bueno, tiene una herida en las extremidades y posteriormente también ya le han de dar el alta. ¿Y recibió el disparo el niño? El niño también tenía en la extremidad inferior derecha tenía la herida. También en el sur de la ciudad dispararon contra dos cuidadores de carros. Ya, lo que sucede es que dentro de las personas que cuidan vehículos, ellas también controlan el territorio. Ellos muchos son los que dan alerta cuando ingresan operativos policiales y se ven afectados ciertos grupos de personas. Entre los detenidos está una mujer conocida con el alias de Tijeras, quien presenta varios antecedentes penales. Otro sujeto con el alias de Adrián, con antecedentes por asesinato. En este grupo capturado también hay un menor de edad que fue aislado. Ahora vamos, amigos, con temas locales. Los habitantes de la cooperativa Sergio Toral denuncian que continúan viviendo entre lodo y también maleza. Producto de las fuertes lluvias, las vías se encuentran inundadas. Vamos inmediatamente con Alex Vargas a hacer un contacto para que nos cuente cómo están los ciudadanos. Alex, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días acá en el sector de la Sergio Toral 2, noroeste de Guayaquil. Verdadero caos y malestar precisamente por el problema de las calles. Es intransitable, como ustedes pueden apreciar en imágenes, tras la fuerte lluvia de la noche y madrugada. Por supuesto, ellos mencionan de que se les dificulta poder transitar. Están reunidos aquí para mencionar que esto les incomoda y desde luego quieren que al menos las autoridades les respondan. ¿Cómo hace usted para salir ya a la principal y dirigirse a su lugar de trabajo, mi amiga? Buenos días. Muy buenos días. La verdad que es demasiado molestoso porque como ustedes ven, todo está lleno de agua, está la calle inundada y uno no se puede trasladar a su trabajo realmente. Lo único que puede hacer uno es salir en botas, zapatillas y podernos ingresar por el agua porque como usted ve, todo está inundado. Llenarnos los pies de hongo y de esa manera es un malestar bastante complicado porque las personas aquí nos enfermamos y es complicado. Entonces necesitamos la ayuda, que nos ayuden. Hay niños enfermos por dengue. Con la fuerte lluvia de ayer, mi señora, hasta incluso el agua se les mete a las casas. Claro, efectivamente se nos ingresa a las casas, es una molestia, las cosas se nos mojan, es totalmente un caos porque obviamente se nos ingresa a la casa, no podemos dormir. A veces estamos en las mañanas, bastantes moscos, los niños también se llenan de agua y la verdad que es como que no tenemos ayuda de nadie. Correcto. Y el seguro aquí que va a poder, como hemos indicado, nos conversan tras cámaras, el que pueda transitar un patrullero de la Policía Nacional y de la mano, inseguridad. Y por supuesto al saber de que aquí, desde luego, los mosquitos y quien ve en este momento, dice, allá no tendrán ni siquiera, ni siquiera tienen las escrituras, si pagan impuestos. Sí, aquí si pagamos impuestos, previos, luz, de la luz también pagamos. Pero... Agua no porque no tenemos. Verá, aquí... Pero pagan impuestos. Sí, pagamos impuestos, todo. Va al municipio pero no hay respuesta. Oigan, mire cómo viene ese carro allá, qué dificultad para poder transitar ese taxi amarillo, para al menos llegar a la principal y avanzar por la entrada de la 8 o la avenida Casuarina. Reiteramos, gran malestar aquí en la Sergio Toral 2 Noroeste de Guayaquil, intransitable en las calles y desde luego piden atención por parte de las autoridades. Compañeros, a esta hora de la mañana. Esperemos que esa atención llegue pronto, Alex, gracias por la información. Ocho de la mañana con 44 minutos. Vamos de inmediato a monitorear cómo se encuentra el clima y qué se tiene previsto para hoy miércoles. ¿Cómo están las cosas ahora? Este es el pronóstico del clima. Cielo nublado, 25 grados centígrados como mínima y 31 grados centígrados como máxima. Estamos observando también de fondo a la avenida Casuarina, el sector de la entrada de la 8, más atrás está la perimetral, no está lloviendo. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué va a pasar a lo largo del día? Vamos a revisar cuál será el pronóstico del clima de hoy por horarios según el Inami. De 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, de la tarde, perdón. Nos va a acompañar el sol, cielo soleado, va a estar despejado con 29 grados de temperatura, va a ser calor. Más tardecito, de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, sí existe probabilidad de lluvia, solo del 40%, pero si es que se dan las lluvias, podrían ser tormentas eléctricas, dicen desde el Inami. Ahora vamos a ver un poco más tarde qué va a pasar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Las probabilidades de lluvia aumentan, son del 50% y podrían existir chubascos con una temperatura de 27 grados centígrados. Así van a estar las cosas el día de hoy según el Inami, importante lo que podría ocurrir desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Tormentas eléctricas, aunque la probabilidad es solo del 40%. Carlos, tú sigues con más. Sí, y vamos a retomar la información con la que arrancábamos este espacio informativo y es que en la penitenciaría del litoral se encontraron a seis privados de la libertad colgados en sus celdas. Aparentemente habrían sido asesinados, es la información que se maneja de forma preliminar, porque se ponían a entregar una cuota con la que supuestamente se les brindaba seguridad al interior de este recinto carcelario, donde hay guías, donde hay policías, pero la seguridad la brindan otros privados de la libertad. La Policía Nacional investiga este nuevo hecho violento. Nuestro compañero Paul Tutibén continúa en el lugar y tiene más detalles actualizados de lo que ocurre en la penitenciaría. Paul, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal nuevamente, compañeros? Aún no llega el camión de medicina legal para hacer el levantamiento de los cadáveres, pero sí siguen llegando, siguen ingresando patrullas de la Policía Nacional, incluso militares están haciendo una revisión en todas las celdas del pabellón 5. Aún no hay las identidades de los presos, que el día de hoy amanecieron prácticamente colgados muertos. De forma extraoficial, aparentemente ellos habrían sido asesinados y posterior a este hecho, los habrían colgado con sábanas y prendas de vestir. El hecho se da justamente en una de las celdas del pabellón 5 de acá de la penitenciaría litoral, este pabellón que ha sido comandado por los Águilas, un grupo ya conocido que se dedica a cometer varios delitos a nivel nacional. Hay que mencionar que el pasado 4 de abril, en La Roca, que queda en la regional a pocos metros, tres presos fueron asesinados durante un evento violento en horas de la tarde. También hay que mencionar que en 2021 y 2022 hay una cifra que sí preocupa, en estos dos años se registraron un total de 11 masacres, eventos registrados a nivel nacional en todas las cárceles, que en estos eventos 413 presos fueron asesinados. Con respecto a la novedad que se maneja acá en la penitenciaría litoral, aparentemente a estos presos los habrían asesinado porque ellos se oponen o se oponían a entregar una cuota, una cuota para estas bandas delictivas que operan en el recinto carcelario. Supuestamente esta cuota les estaban exigiendo para brindarles seguridad, para que no les hagan nada acá en la parte interna del reclusorio. Y por no entregar este dinero, supuestamente les habrían quitado la vida, de lo que se maneja de forma extraoficial. Por el momento estamos esperando el comunicado por parte del gobierno, por parte del SANAI, para que tenga a conocer más datos sobre este evento violento acá en la penitenciaría litoral. Y más que nada también para poder conocer las identidades de los presos que amanecieron hoy prácticamente colgados en las celdas, acá en el pabellón 5. Estamos en vivo en la penitenciaría litoral, esto es en el kilómetro 17 de la vía Adaule. En pocos minutos haremos otro enlace para darles a conocer más sobre esta noticia, que los familiares de los reclusos que están acá en este recinto están preocupados, necesitan saber las identidades de los presos que fueron prácticamente asesinados de forma extraoficial de lo que se conoce y sus cadáveres están colgados. Hasta aquí la información, gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Pauli, se entiende esa preocupación, nos quedamos pendientes. Pero es momento, amigos, de irnos a exteriores. 200 comerciantes de repuestos se alistan para hacer un plantón en la calle Machala y Ayacucho. Carlos, ellos están cansados. Ya han tomado el primer paso, que es cerrar sus negocios para alistarse y marchar. Dicen estar hartos de ser secuestrados y extorsionados reiterativamente por grupos delictivos. Vamos inmediatamente con Vanessa Robles. Vanessa, por favor, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí? ¿Qué están diciendo las personas que están dispuestas hoy a marchar por la paz? ¿Cómo estás, Dayana? Carlos, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos en la intersección de Machala y Ayacucho. Acá se han reunido cerca de 200 comerciantes. Son los que integran esta asociación de vendedores de repuestos automotrices. Ellos van a salir desde este punto y van a recorrer 17 cuadras. ¿Por qué? Porque rechazan los secuestros, las extorsiones, robos, vacunas y hasta sicariatos de las que son sujetos. Susana, usted es una de las comerciantes. Me cuenta que han cerrado sus negocios a lo largo de la Ayacucho para venir acá, para salir de aquí y hacer esta expresión de rechazo ante la inseguridad. Así es, buenos días. Aquí los compañeros estamos esperando que lleguen los demás. Hemos cerrado, hemos tomado medidas. Ya esto es invivible. Cerrados los locales todos los días. Hemos tomado estrategias de entrada, de salida, de unión. Estamos organizándonos para más seguridad de cada uno. No puede ser posible que vivamos enrejados, inseguros en nuestro propio trabajo, en nuestra propia casa. Esta es la finalidad de agruparlos y seguir adelante. No más a la extorsión, no más a los robos, no a las vacunas, no a los sicariatos. ¡No más secuestros! ¡No más secuestros! ¡No más secuestros! Ustedes pueden escuchar la consigna de no más secuestros, sobre todo porque el día de lunes, en la mañana, secuestraron a otro comerciante de allí, de la décima de Ayacucho, caballero. Un segundo comerciante de repuestos secuestrados. Así es, sí, definitivamente hubo otro secuestro más y lo que queremos es paz, lo que queremos es tranquilidad, lo que queremos es trabajar honrada y dignamente como toda la vida. Queremos un Ecuador de paz, un Ecuador de tranquilidad. Ahora, los comerciantes incluso son vacunados y hasta amenazados. Llegan mensajes intimidantes a su WhatsApp pidiendo cantidades de dinero mensuales para que los dejen trabajar en sus propios negocios. Como es de común conocimiento, como es de común conocimiento, no. Lo único que queremos es dejar claro que queremos paz y tranquilidad. Queremos trabajar dignamente como toda la vida lo hemos hecho en un Ecuador de paz. Muy bien. En breves minutos arranca este plantón. Esta caminata sale desde Ayacucho y Machala. Van a recorrer 17 cuadras hasta la décima y Ayacucho. Allí queda el local de este comerciante que secuestraron la mañana de ayer y aún no se tiene novedades de él, nos comentan los otros vendedores. Ustedes siguen. Más adelante en otro enlace daremos más detalles. Y nos quedamos pendientes nosotros. Qué fuerte lo que ponen, fuerte y directo a quien le hablan. Nos están matando, señor presidente. Fierta, es el llamado que le hacen. Imagínate tú cómo debe estar la cosa entre los comerciantes que ya no están pidiendo, por ejemplo, que se revisen aranceles, facilidades. Están pidiendo simplemente que les dejen trabajar en paz. Porque no pueden más. Me imagino la intranquilidad de ellos. No solamente en el momento de abrir las rejas de su negocio, sino también en el momento de irse a dormir a casa. Cuando uno comienza a pensar en qué hacer mañana. Aquí es, ojalá que no me toquen la puerta a los vacunadores mañana. Ni siquiera en qué hacer, cómo crecer el negocio. No, simplemente que no me toquen la puerta y que me dejen ahí y tratar de pasar desapercibido. Es realmente duro lo que está pasando. Ocho de la mañana con 53 minutos. Gracias, Hugo, por ese recorrido deportivo. Nosotros también nos estamos despidiendo, Carlos. Viene Valerie Vialba con más noticias de la comunidad hasta las 9 y media de la mañana. Siempre un gusto acompañarnos. Que tenga un gran día.